¡Ah, mi amor, mi vida, mi tensión! Y miren ahí lo bella que yo estoy, señores, el día de hoy. ¿Ustedes saben por qué yo vine así? Cambié de ropa, cambié de maquillaje y todo eso. Porque no es verdad, mi amor, que ella me va a arruinar. Ella dijo que venía para acá hoy, mi amor, una reina con corona y todo. Y no es verdad, mi amor, que Mariana Juncosa, mi amor, me va a arruinar. ¡Mis Mundo Latina! ¡RD! ¡Aplausos para los niños! Mi vida, hola, ¿cómo estás? Me siento increíble realmente, me siento súper feliz. ¡Ay, Dios mío, te gustó la niña! ¿Y ustedes cómo están? Está muy bien, cariño, con una envidia de tanta juventud y losanía. ¡Ay, no! Aquí todo el mundo se ve bien, aquí todo el mundo se ve bien. ¡Mi vida, mi amor, mi tesoro! Eres el actuar, mis Mundo Latina y RD. ¡Cuéntame cómo te sientes, mi amor! ¡Y cuéntame todo sobre ti! Todo sobre mí, yo soy una chica súper talentosa, muy viva. Me encanta el movimiento, el movimiento. Soy una modelo profesional graduada en Queen's Academy. Me encanta pintar, me encanta modelar, la fotografía, todos estos tipos de cosas que vienen. Muy bonita. ¡Ay, sí, bellísima! Muchas gracias. Oye, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con el arte me fascinan. Yo soy una persona muy artística. Este concurso que ganaste es donde se hizo y vas a otro concurso ahora. Claro que sí, el concurso se realizó en Bávaro Punta Cana, Provincia de Altagracia, en el Hotel Bávaro Príncipe. Arrasaste con toda esa mochaza. Y claro que sí, yo voy a ir a otro concurso que es el Miss Mundo Latino Internacional que se va a celebrar en julio del presente año en Orlando, Florida. Pero no se va a hacer con mascarilla ni nada de eso, porque si hasta con mascarilla gana ella. ¡Morre, si es con mascarilla se le va a combinar la ropa y todo, con corona y todo! ¿Cuál ha sido tu preparación para ir a representar a República Dominicana? ¿Cómo ha sido esa preparación? Actualmente está mi preparación muy fuerte, ha sido muy constante en donde estoy. Pasaré la oratoria, maquillaje, peinado. Todavía no he comenzado las clases de oratoria, las voy a comenzar en unos días. La profesora cuando te agarre va a decir, no, ya pasa ya. Espérate, niña, que tú sabes. Y no solamente eso, mi vida, la niña sabe como 700 idiomas. ¿Cuántos idiomas es que tú hablas, amores? Yo hablo tres idiomas, inglés, catalán y español. Obviamente español, pero sí, hablo tres idiomas. Eres políglota. Mi amor, ¿qué es eso? Que sabe más de un idioma. ¡Ah, yo me asusté, Dios mío! Y no solamente eso, amores. Sabe idiomas y hasta cantante la niña. Claro que sí, ¿quieren que la cante un bocate? ¡Claro, mi amor! Me encanta, me encanta, cántame. Yo le doy yuca, yo le doy las manos, yo le doy un bocate. Ella canta cosas finas, no como esa ropería. Yo sé, um... Can I lay by your side? Ok, espérense. Next to you... You... ¡Bravo, Dios mío! Mira, te vi reciente en New York, haciendo unas fotos en la nieve, que eso causaste estrago, sensación, porque se pararon todo en plena nevada. Ella haciendo fotos. Cuéntame esa sesión de fotos. La sesión de fotos se realizó en New York, Estados Unidos. Fue titulada Closet de Miss, en donde yo me tiré fotos en lugares emblemáticos de New York, como el Yankee Stadium, como en la Torre de Basil, como en el Puente de Brooklyn, y diferentes lugares así súper fabulosos, ustedes saben. Sí. Me tiré súper fotos y, a pesar del frío, tuve que tirármelas. Yo dije, pero ¿cómo aguanta? Mira, las modelos como yo, profesionales, more, aguantamos frío y todo. Me encantó esa experiencia, fue súper chulo, porque a pesar de que pasé muchísimo frío, yo me divertí con mi equipo de trabajo, claro que sí, y yo paraba el público, eso lo noté, paraba el público y me sentí súper alegre por eso, súper emocionada. Cariño, ¿sabes qué? Te noto muy desenvuelta, te noto muy preparada, la belleza ya la tienes, pero qué bueno que te estás haciendo amigo de los dueños del circo, porque te vamos a enseñar algunos trucos para hacerle mardades a tu competencia. Mi vida, puedes llevar una tijera en tu cartera y la primera que te diga, va, le costó el vestido. Lleva tijera, un mini serrucho y coqui también, con eso eras magia, mi amor, tranquila. Una buena preparación y belleza se puede hacer, entonces. ¡Ay, Dios mío! Mi vida, quiero que te pares para que el público vea, el mujerón, mi amor, que nos va a representar en el mismo mundo latino. Miren ahí, señores, bella y espectacular y sin cirugía, amores. ¿Ok? Sin cirugía, ya cuando llegue, mi amor, el tiempo. Porque, mi amor, para mi república hay que meterle esa niña. No, pero es que hay. Esa niña hay que meterla para mi república y todo. Quiero que sepan que este espectacular vestuario es del afamado diseñador Eddie Rambaldi. ¡Ay, mío! ¡Pero limaíta! Para que lo vean bien. ¡Pero limaíta, aquí está! Gracias. ¿Quién es que te está enseñando, amor? Yo tengo hasta penas de mí mismo cuando yo tenía esa edad. ¡Ay, atrevido! Uno no sabía nada de edad. Uno era un idiota, pero mira esto, Dios mío. Venga, ¿cómo crece? En una pastilla le echan agua. Ella está limaíta, preparada para representarnos. Felicidades, cariño. Te decimos todo el éxito del mundo. Yo creo que, independientemente de que ganes o no, utilízalo como una plataforma para que alcances lo que tú quieres ser. ¿Qué tú quieres ser? Actriz, modelo, cantante, da galletas. Lo que tú quieras ser, lo puedes hacer. Claro que sí. Yo me quiero desenvolver en el arte. Quiero ser, por ejemplo, presentadora, cantante, actriz. Cualquier tipo de cosa que se envuelva en el arte. Eso me encantaría. Ok, me gusta, mi vida. Me gusta, mi cielo. Tú podrías... Sacamos a Yelida, mi amor, y te metemos aquí en el programa. Yo sabía. Que Yelida no hace nada, amor, y aquí. Por lo menos tú eres bonita. Ok, mi vida. Dímelo al público, mi cielo, tus redes sociales. Y para cuándo es el concurso allá en Orlando. Claro que sí, chicos. Apóyenme en mi Instagram, marionajuncosa, barra baja, guión bajo. Y las redes del Miss Mundo Latino, claro que sí, Miss Mundo Latino RD. Y atención a todo el público, mi vida. Si usted quiere, mi amor, que sus niñas, sus niños, tomen clases de pasarela, de oratorios y todo, mi amor, como dice que sea con Daniel Mateo, amores, en World Time Creativo. Así que todo el mundo, mi amor, apoyar a la niña, mi amor, que vamos a ganar. Para allá vamos todos. Mariona, como Yelida, cada vez que sabe que viene una mujer bonita, no viene. Ella nunca viene desde que... Vamos a hacer la mardá y como nos queda un par de contenido en este bloque, quédate aquí con nosotros, mi amor. Claro, yo me he caído el tiempo que viera. Sí, claro. Ella lleva, mi amor, el chismoso en la fe. Ella lleva, mi amor, el chismoso en la fe.